ah por un boya y bocheche con fortaleza bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a este de su comunidad le voy a isolar que la bendición de los dos madres de olor un dolor fío policía de bocha de un poco un carácter número de acompañe me lo asistan siempre si me está viendo de mi página de feo dale me gusta también te pido que compartas el contenido para que la palabra de fa sea propagada por el mundo y fue agua también puede seguir a mi opinión esposa y darios a veces fotos bandero ni changó dejan las dudas en los comentarios a los miembros del canal muchas gracias por pertenecer al mismo recordando que existe la posibilidad de unirse en diferentes miembros ya el canal no hay una membresía que se le responde a todos los comentarios hay otra membresía que la persona puede pedir un vídeo que sea específicamente de lo que quiera hay otra membresía inclusive que la persona para tener un contacto directo tanto conmigo con mi esposa con cualquiera de los dos que lo necesite ya que muchas personas no solamente buscan primero la consulta y eso sino que muchas personas que buscan por ejemplo redacción de tase trabajo religioso preguntas dudas todas estas cosas y las membresías son importantes muchas gracias siempre a lo que perteneció a esta comunidad a un principio a los no bienvenidos bien hoy yo vengo a hablar de un de un camino que está en otro montauro no que tiene que tiene una importancia tremenda sobre lo que viene siendo nuestra religión en el otro montauro hay dos hay dos versiones de del mismo camino no en una de ellos dice que los hijos del rey salieron a probar suerte se perdieron en el monte y entonces después de pasar tanto trabajo se encontraron en un bohío en un bohío había era donde vivía la unidad lo mira lo que no me la leyó de comer y después enseñaron camino y le dijo que a sigan por y para ya que hay donde se encuentra el el reino de su padre iba a llegar y darle contra y con ala a su padre el rey de la salvación que había hecho o no mira y de la guía y el de haberlo acogido en su casa fue el premio con grandes cosas y hay otro camino muy importante que se había mirado con ifad y le había dicho que no se mudara de donde vivía yo no me la vivía en un bohillo que estaba en una situación no muy buena y solamente tenía dos gallinas de las cuales vía de los huevos o sea la gallina no la sacrificaba ya que vivía de los huevos que ponían y así podía estirar la cola o después vamos a la gallina y ya después le dijo sacrificar las volúmenes se pira con un conifá perdón y falle dice sacrifica las dos gallinas que van a venir a tu caso los invitados y al de comer ahora primero se queda así dice pero si sacrificó las gallinas no me queda más nada que comer y eso es lo único que tengo que comer pero no mirar innegablemente sin tener la más mínima duda de lo que es ifad sacrificó los dados de ira y en eso los hijos de rey que habían salido y estaban perdidos y siempre la luz encendida por la noche es importante nosotros los religiosos siempre se nos aconseja no dormir en la oscuridad total porque eso tiene muchos factores para aquellos que son videntes para que pueden tener media unidad inclusive para lo que no en la oscuridad y las tinieblas total se nos pueden apegar malas espiritualidades por eso siempre debe ser una luz tenor entonces y se le dice aquí y sobre todo en este otro menos un octavo se tiene que evitar el 2000 en la escuridad total y entonces hoy falle y si dejan a una luz encendida entonces los hijos del rey estaban buscando perdidos en el monte y por la noche en una oscuridad tremenda pero una luz a lo lejos que era el bollo de olumbre cuando llegue a casa de la después de tener un hambre inmensa olumbre le brinda a las dos al 10 ellos muy agradecidos que se acompañan y guiaron y olumbre a los acompañaron y hasta las puestas del palacio del padre y se nos suba con nosotros y cuando sube se lo presenta que saca al padre y este es aquel que nos salvó y es adivino y profeta de fa y yo soy rey pues cogió el reino te vas a quedar en mi reino como profeta de fa y salvador de estas tierras aquí hay una importancia tremenda en esta historia y es de la manera que factúa sobre cada uno de nosotros y de la manera que actúa nuestra religión sobre cada uno de nosotros porque nuestra religión te advierte verdad y que y primera realmente que todo está la pertencia la pertencia para evitar lo malo y la pertencia para alcanzar los vuelos verdad o sea hace esto para que viste aquello y para que viste esto o sea hay tres pasos en la realidad no no en ese ficticismo ni en ese ilusionismo hay tres cosas importantes nuestra religión hace que todo aquello que se te estanque en esta vida que se te ofusque que te tiene que llegar y que por situaciones de la vida como habla iluso total hay un estancamiento verdad o hay una una imposibilidad de llegar a ti hacer que se te haga alcanzable porque porque hay barreras que bien ha creado el mundo material bien ha creado situaciones espirituales que hacen que se te imposibilita alcanzar o que llega a ti lo que está de parado para ti hay otras que es de evitar aquellas cosas malas que te que no te tocan hay cosas en esta vida que no nos tocan verdad y la religión hace que aquellas cosas que no nos tocan evitarlas porque hay muchas cosas que sí que nos tocan y esa es la tercera que son aquellas cosas que nos tocan vivir como decido soate y los santos y orúmila y fa y la religión nos ayuda a sobrellevar la de la mejor manera posible y no hay mejor manera posible de sobrellevar cualquier situación que con fe esperanza y la voluntad y el apoyo que nos da nuestro santo para sobrellevar cuando el viento es sobre fuerte pero esta segunda manera sí que hay muchas cosas que son evitables por ejemplo es como viene hablando en iretellero que la propia felicidad quiso salir a pasar trabajo verdad y este camino de otro montauro tiene que ver mucho con una trascendencia de iretellero que fueron los hijos aquí en el otro montauro los hijos del rey quisieron salir a probar suerte verdad el iretellero la felicidad también quiso aprobar suerte se encontró conaron después se encontró con los boom verdad y eso vamos a los otros amigos y es que a veces en la vida de nosotros nosotros mismos como seres humanos y por nuestra propia cabeza nos buscamos nosotros mismos las problemáticas o nos buscamos nosotros mismos las situaciones difíciles que no nos tocan ya de por sí el mundo te te avienta te lanza verdad te trae contra tu vida contra los muros de la protección de tu destino muchas cosas que nos toca repeler pero aún así por nuestra propia cabeza con nuestros propios santos y por nuestras propias maneras nosotros a veces nos buscamos problemas que no nos tocan verdad entonces esto es una cosa que es importante como yo siempre le digo a mi hermano a mis alumnos a mi hija o verdad que no te puedes parar delante de brúmila todos los días y pedirle a brúmila y a bolichas un bocha como un carácter libre indicó lo dar un lodo full lo de un lobo de un lobo de un lobo de fiquibó lo de un lobo sea de todos somos verdad y tú mismo salir y amar un chisme cuando podemos salir y discutir o tú mismo salir y buscar problemas o sea tú tienes que tener un iguapele un iguapele es la norma conductual el carácter de la persona y para no hablar el carácter y el iguapele que debe tener un abuso que es que es en demasía en la templanza y la superación de cada día desde el mismo tienes que tener un iguapele y una norma conductual de acorde a tu destino y eso te guía o lo hubiera hacia ellos entiende por ejemplo si aquí en esta historia los príncipes tenían un destino como príncipe ellos decidieron inventarse en el monte en la problemática y en la situación ellos mismos decidieron buscar trabajo más a veces la y esto lo viene hablando o lo mira desde philip de la felicidad de uno la tristeza de otros está cuando dice que el punto de que el punto no era perfecto aquí también te viene diciendo que orúmila siempre cuando también te hago o te dice un dictamen entiende a veces nosotros claro los babalau en adivinanza y en meditación y en años sabemos por donde nos habla y aún así nos sorprende que el babalau aprende todos los días pero uno nunca debe cogerse la palabra a su conveniencia o pensando que cuando baila a un lado a preguntarle algo y en la conveniencia de lo que te va a responder sea buscando lo que tú quieras que te responda cuidado porque orúmila por donde menos tú piensas que te va a dar la solución a la salvación viene la cosa entonces uno tiene que estar preparado y abierto desde todos los frentes porque aquí fíjense cómo es la situación aquí ahora no me la tenía solamente a 10 2 a 10.2 a 10 que no la sacrificaba no se las comía verdad para poder comer de los genial 10 de los huevos de la gallina porque se mataba la gallina no hacía sopa por cuatro días y ya después se le ha acabado y aún así falle de sacrificar a la gallina para cuando venga el viva porque en tu casa van a llegar invitados y es una luz encendida y orúmila la sacrificó sin tener miedo a la pérdida que pudiera venir después como hacen muchos religiosos hay si hago esto si me sacrifico en esto sí sí hago aquello sí 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 gasto esto en esto porque porque las personas vienen a y fabien en orúmila cuando tienen problemática que se le está cayendo la casa arriba cuando se le está cayendo el techo cuando lo que era importante el trabajo más cuando lo me la coge y le resuelve el trabajo y le resuelve la casa le resuelve las cosas uno le dice mira no esperes a que estés mal para consultarte no esperes a que tengas la soga en el cuello para mirar tengo lo lúmila porque el objetivo de la vista de la mirada de la adivinación de estar encima de la religión no es cuando estemos mal cuando estemos mal o lúmila nos va a sacar de ese problema nos va a levantar pero ya estamos en un problema que vamos a salir de verdad porque eso está hoy en este cunda es el hombre puede arrepentirse lo 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 inmensamente desde todo lo que haya hecho más no se libra de las consecuencias un tecunda después arrepentir de lo que hiciste por lo que tú quieras pero las consecuencias no se libra nadie entonces hay que evitar el no caer en situación que nos derive en consecuencias que nos afecten a nosotros la mirada por lo lúmila este el religioso debe mirarse una vez al mes hay personas que dicen que cada 16 días otro que cada 21 otro que cada 8 en esta casa se tiene entendido que el religioso debe mirarse una vez al mes como muchos ha llegado en esta casa se miran una vez al mes hay otro que se mira cada dos cada tres cada persona es diferente pero hay muchos religiosos cuando están encima de fa que se miran una vez al mes para que inclusive no son algunos no tienen ni mano o lula ni nada pero se miran una vez al mes para abrir el mes entrante cuando pata la cambia los datos son 12 miradas al año verdad porque cuando abre el mes entrante tú entras en un nuevo ciclo de un nuevo mes del año en el cual te depara con una serie de situaciones positivas negativas y otras que antes transitar con tu destino de vida y te es necesario primeramente hacer los esboces y las obras correspondientes mandadas por ifa para ese astral que te toca vivir estar advertido sobre las cosas que te haga que no te toca vivir y estar preparado ya para recibir aquellas cosas buenas que han de tocar verdad esa es una de las cosas principales de la mirada con la luna no hay no hay que esperar a que uno tenga una pérdida no hay que esperar a que uno esté en situación de precariedad no hay que esperar a que uno se esté muriendo para mirarse porque es más difícil como quiera que sea como cuando tú vas al médico si tú vas a las ideas y la médico acepta ese chequeo cada seis meses para si tienes cualquier cosa que te pueda afectar cogértelo a tiempo bueno no es igual estar sin mirarse sin estar encima de la religión tanto tiempo hace que se cree una carga negativa de espiritual en cuanto a los actos desde la propia materia en el mundo que afecta al ser humano verdad eso que quiere decir que siempre mientras más totales de la parte espiritual de la espiritualidad de lo que viene siendo nuestra religión de lo que viene siendo tu parte interna como a los alafo medio verdad tú te acerca más hacia lo mundano y los mundanos lo que te destruye tenemos que también tener cuidado como viene hablando este otro de no meternos nosotros mismos en caminos engorrosos que después se nos sea dificultuoso salir de él verdad prepara solo la soba para tu pesposo disifar verdad a veces las personas se ponen ellos mismos la soba en en el cuello a veces las personas ellos mismos se afectan a veces la persona ellos mismos actúan de una manera que son nefasta para con ellos las cosas hay que pensarlas antes de hacerlas y eso se ha hablado mucho en este canal la guía de columna trae consigo una salvación tremenda siempre columna te indica y te advierte sobre cómo actuar para con algo verdad uno debe hacerlo con los ojos cerrados y después vendrá una prueba inmensa verdad y hay las cosas malas para qué quieres que se te dé el objetivo es actuar para que no llegue entonces es importante y esta historia trae una trascendencia tremenda de cuando se le dijo a un la sacrifica las dos únicas hay una que tiene yo no dudó ningún momento porque eso tenía un fin así actúa y fa y fa te dice a gente a la que actúa sobre esto se están abriendo las puertas del cielo la casualidad no existe dice fumba todo se está moviéndose es energía es acto en materia es elementos naturales que están actuando encima de tu destino eso es y fa eso es nuestra religión y por el voy a y